. Los muertos van y vienen, pues repare sabiendan, Las cosas no están como antes, No puedo perdóname, sé que estoy haciendo el mal, Pero ellos no van a matarme, Los rifles y las gloves, las máscaras y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el ritmo Soldado y profeta, pero mi Biblia a mí los peta Yo me monto con el aquí, te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Los Z Monza Buendá, así con las máscaras de vendetta Y ampi dile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste La falco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coa, cazando como boba Te mando un fuletazo y te cae como Gamboa Un ganter que rapea, un rapero que un ganter Me siento como Tempo en los tiempos de antes Los extraes y los guantes, te esperamos al frente del caminante Y vas pa'l mundo de los muertos cuando el infierno levante Chotorro, lo encontraron muerto en el morro Trabaja pa'l gobierno y yo la cara te borro Que se muestramos y te enterramos como el pitorro Y si me toca fugarme el escorro Lo prendimos en fuego, ese cabrón estaba gritando socorro Lo matamos al frente de su cachorro Si me ensorro, saco la fuleta y los forro Y al papa le tumbamos el gorro Nunca chivato, sangre en el contrato Si me tocan va a morirse hasta pilasto Dinero pa' nosotros, droga pa' los tecatos Después que tú te mueras nos vestimos de blanco aparato Si tú no me matas yo te mato Investigaciones de asesinato La calle está cambiando Ahora hay muchos jefes choteando Cabrones jodieron el contrabando Si tú no me matas yo te mato Investigaciones de asesinato La calle está cambiando Ahora hay muchos jefes choteando Cabrones jodieron el contrabando Los muertos van y vienen Perra para esa vietnam Las cosas no están como antes Perdóname, sé que estoy haciendo el mal Pero ellos no van a matarme Los rifles y las gloves La mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta Y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el orden Subtitulado por Jnkoil